Cómo hacer la cascarilla en nuestra casa. Un elemento sagrado en la santería. Bienvenidos. La cascarilla es un elemento sagrado, seguro y sumamente espiritual, por lo que se usa en rituales espirituales y religiosos desde siglos atrás. Es un fuerte purificante limpiador que se realiza a base de cáscaras de huevos pulverizadas unidas con agua bendita. Se considera el elemento más puro que existe. A través de ella se logra la claridad espiritual y mental. Un frasco o recipiente para preparar la mezcla. Cáscaras de huevo blanco, mortero o molinillo y agua bendita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este líquido sagrado lo puedes extraer de la copa del Santísimo de la sopera de la bóveda espiritual, agua de iglesia, agua serenada, también agua de manantiales. Esta última por poseer energía directa de la naturaleza. En la santería como elemento de protección, la cascarilla sirve para desaparecirse en las puertas del hogar u otros objetos. Disueltas para baño protector, una cruz hecha de cascarilla en la suela de los zapatos protege los pasos. Se utiliza en las misas espirituales y obras con los espíritus. Se utiliza en las ceremonias y rituales religiosas practicadas por el culto de la regla de ocha y fa. La cascarilla se puede utilizar en diferentes rituales y obras espirituales, pero es especialmente útil para la limpieza y la protección. Este elemento además ayuda a ahuyentar las malas vibraciones y espíritus maléficos, trazar círculos y símbolos sagrados en rituales religiosos. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.